Hola a todos Soy Héctor de Zoragamin Estamos Para empezar Una nueva campaña Con Cartago En el DLC De Aníbal a las puertas Y le pongo el legendario ¿Por qué no? No sé, 20 minutos o 40 minutos Yo no lo sé Mira, me puedo poner en modo de pesadilla Pero bueno Todavía no es Halloween Para empezar Condiciones de victoria Mantén 100 unidades en total Controla las siguientes provincias 6 Controla 50 asentamientos Victoria militar Prefiero todo Macho Quiero conquistar el mundo Roma No Cartago Sí Roma conquistaba el mundo Pero bueno También Terminaba la Segunda Guerra Púnica Se le acusa Le gusta acusar Vale 218 Ante Cristo 20 años Después de la Ciaga derrota de Cartago En la primera guerra Contra Roma El prometedor General Aníbal Se ha puesto al mando De su poderoso ejército De mercenarios En Iberia Todo esto es Iberia O Hispania A lo mejor Iberia A lo mejor Iberia Es por el sur Por aquí Se llamaría Iberia Y por aquí Iberia Celte Ibérica No lo sé Su plan restablecer El prestigio cartaginés Y llevar a cabo Su venganza personal Contra Roma Destruyendo su poder En el Mediterráneo Empezando por conquistar Sajunto Estará por aquí Sajunto Aníbal Pretende provocar Una Segunda Guerra Con Roma Esta vez Con resultado distinto Pese a mostrar Una gran astucia táctica Aníbal Deberá usar Toda su inteligencia Para explotar La situación Muchos Son Los desafíos Que separan A Cartago De la victoria Y sus fuerzas Deberán Superarlos todos Si aspira A derrotar a Roma Voy a empezar con este Los averacos Aquí en el centro Ositanos por aquí Seracusa por aquí Seracusa por aquí Y Roma por aquí Esos son los territorios Que les arrebató Córcega y Cerdeña Y Lilivia Vamos Vamos pues La primera campaña Esta vez Fuera de directo Porque el directo No muestra En HD De 780 O 720 Y 1080 Y 1080 Píxeles En HD No lo sé Es que tarda mucho En subir el puto video Me marea Con lo fácil que es el directo Sencillo pero Con el puto problema Que me provoca Son los Píxeles Y la conexión No lo sé Me marea en dos cosas Me explota la cabeza Con solo pensar Aníbal hijo mío Jura ante los dioses Que desde hoy Hasta el día de tu muerte Serás por siempre Enemigo de Roma Insultáis a Roma ¡Violasteis el tratado al que estabais sujetos! Inaceptable Os recuerdo que la última vez que Cartago se enfrentó a Roma vuestros padres acabaron enterrados en los campos de Sicilia. Y aquellos que no quisieran aceptar ese destino los enviamos con Neptuno bajo las aguas de las cegadas. Sin duda, el Mediterráneo es nuestro, no vuestro. Nos regalasteis lo poco que os quedaba cuando huisteis con vuestros mercenarios a vuestro bárbaro poblacho pesquero. Y me envían para pediros que decidáis entre la paz o la guerra total. ¡Como si tuvierais elección! ¡Yo elijo la guerra! Bueno, es una buena solución. La guerra es la resolución de los conflictos. Ha llegado la hora de volver a luchar contra Roma. ¡Por fin! Con la reciente toma de Segundo, hemos puesto fin a cualquier acuerdo de paz que hubiera entre nuestros pueblos. A partir de este día, Roma solo conocerá el dolor. Con el tiempo, nuestros ejércitos invadirán toda Italia. Los aliados de Roma se inclinarán ante Cartago o serán aniquilados como sus amos latinos. Nuestra patria aquí, en África, está segura. Pero con la mayoría de nuestras fuerzas en el exterior, debemos estar listos para un posible ataque enemigo. Debemos obtener más beneficios de Iberia. Sus tierras son ricas en plata, lo que ayudará en nuestra guerra contra Roma. Ha llegado el momento de que Cartago domine el Mediterráneo. Lo alabado sea, Baal Lamón. De acuerdo. Tengo que tomar cuatro provincias, ¿verdad? Cuatro asentamientos. Y este es el ejército de Aníbal. Con elefantes de guerra. ¿Ahora por qué tengo sueño? Vale. O sea, junto ha sido tomado, ¿verdad? Normal. Y hemos empezado los conflictos, ¿verdad? Pues sí. Joder. Tengo este territorio marítimo mío. Vale. Es Cartago Nova, ¿qué significa Cartago Nueva? Nueva Cartago. No tenemos enemigos. Por aquí sí que hay enemigos, creo. Por ejemplo, este. Primero hay que mirar a la diplomacia, cómo lo tenemos. Gentulos. Mala relación. Mala relación. Libia. No lo sé por qué están negativos conmigo. ¿Masilios? ¿Masilios? Bienvenido, amigo. Bienvenido. Yo, en mi nombre de Dios, te daré una respuesta fair. Estoy humilde por tu nombre honrable. Bienvenido. De Mauritania. Espíjate, y voy a responder con mi voz de mi maestro. Ampurias. Habrá, amigo. Y... Aquí debería empezar a reclutar tropas. Vale, eso tengo que unir las fuerzas con Aníbal. No tengo tanto dinero para vuestra información. Vamos a espiar. Vamos a espiar. ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¡A tu comandante! ¡A tu comandante! Este no. Este me lo voy a llevar. ¿Sabéis hacia dónde? Hacia Cartuva. Que habrá que conquistar. Son Tartessos, ¿verdad? No, Turdetanos. Los Tartessos deben estar por aquí. Vale, esto es importante. Y esto también. Pronto reclutaré tropas mercenarias. Así que nos movemos para acá. Hacia Cisys. ¡Vamos! Ya verás, ya verás. Cuando me toque mi turno. Cuidado de donde viene ese ejército. En honor, venía tomando regalos. ¿Y por qué? Que regalo. Gracias. Para empezar. Para empezar. Muchas gracias. Hoplitas. Siempre es mejor utilizar hoplitas. No. No. De donde viene ese ejército. Romano. Me decían que venían por aquí. Sí. Y es. Parece una flota. Pero bueno. Os tengo que reclutar. Os tengo que reclutar. Pero por donde voy a reclutar. En Cartago Nueva. Justamente aquí. Me decían que el salvaje medio... Me decían que se lleven. Os tengo que reclutar. No voy a reclutar nada, que es mejor. Hostia, nuevas amenazas por aquí. Aquí hay nuevas amenazas. Aquí hay que mejorar esto. Aquí hay que mejorar esto. ¡Vamos a la lucha, mi hermano! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la lucha, mi hermano! 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 Y aquí voy a sacar unas tropas No, pero hay que mejorar Barcos de guerra A ver, ¿qué me darán? Legión sagrada Joder, vaya pasta, ¿eh? Un huevo de pasta Aquí puedo sacar legión sagrada Joder Ah, voy a luchar Es que si no, este agente me va a atacar Me da miedo perder al rival Así que tenemos que actuar Con cautela Menos mal que tengo catapultas O sea, destruiré algunas torres Si no hay torres, mejor A lo mejor solo funciona en Atila No hay torres, mejor solo en Atila ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, comandante! ¡Elefantes! ¡Elefantes! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te formas mal? ¡Balhamun nos da fuerza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale, ya lo veo! Es que necesito entender qué pasa la situación. ¡Nuestros hombres están viniendo abajo! ¡Pero Kim viene abajo! ¡Vale, ya lo han hecho! ¡Vale, ya lo han hecho! ¡Livian Infantería! ¡Cavail! ¡Mile Cavail, listos! ¡Nuestros hombres están viniendo a los órdenes! ¡Nuestros hombres están viniendo a los órdenes! ¡Nuestros hombres están en tu comandante! ¡Vamos, alocentes! ¡Vamos! ¡Vamos, órdenes! ¡Nuestros órdenes! ¡Nuestros hombres están viniendo a los órdenes! ¡Listos hombres! ¡Vamos! ¡Listos hombres! ¡Nuestros hombres están viniendo a los órdenes! ¡Están atacando a nuestro General! Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Da igual. Una de nuestras unidades. Unidades se ha quedado sin munición. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Finalizar. Los catapultas hicieron 300 bajas. Con daño explosivo. Unidades se ha quedado sin munición. Lo mejor es entrenar a estas unidades para que sean experimentales. Para cualquier tipo de situación. Unidades se ha quedado sin munición. Unidades, unidades, unidades. A veces, era mejor que se quede ahí. Unidades de guardia. Unidad de guardia. Marmol. Vale, esto estaría bien. Vamos a reparar, perdón, con el micro, lo he golpeado con mi mano, porque me estaba picando el brazo izquierdo, purificación, paces, piratería rompante, a ver esto que me da, mejor esto. Tenemos la partida guardada, la ira de esparta completada. Lo borraré cuando termine este vídeo, pero lo tenemos guardado en el Youtube. Te imploramos, muestre tu fuerza, engañe a estas fuerzas, y Baiso Duven, ponga miedo en la mente. ¡Durretanos contra Buretanos! ¿Y sus aliados? Ostia, me cago en la puta. que ambos son mis estados clientelares a ver que ha pasado turdentanos son mis enemigos oh my god joder porque voy a empezar ahí a la guerra contra estos no quiero pedir ayuda en la padrera es una guerra contra iberos pero da igual Anibal tenía que limpiar todas las hostilidades en Hispania para cruzar todo su ejército pero es un pequeño ejército necesita tres estandarte el estandarte de Anibal y los otros dos los tengo que preparar para llevarlos al norte de Italia ahí digo Hispania he comenzado a despliegue me encanta el seco voy a llevar elefantes por este lado con la ayuda de la caballería y la otra caballería para repelear aquí buena posición para tirar catapultas yo voy a parar un poco más por acá A ver si está bien Dispararemos primero a la cavallería ¡Suscríbete al canal! ¡Un catapultazo me basta para terminar el combate de cavallerías! ¡Están atacando a nuestro general! ¡Un catapultazo! ¡Un catapultazo! ¡Un catapultazo! ¡Paraqueños! ¡Tiempre! ¡Tiempre darnos el cielo! ¡Aribeí! ¡Aribeí! ¡Iberia! ¡Cávalente! ¡Máadén! ¡Cávalente! ¡Azúrto Mar! ¡Málame, málame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, los catacultas se mueven solos! ¡Pura magia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes más ordenados? ¡Cutando adelante! ¡En el nombre de Carthage! ¡Nos van a escapar! No importa Esto habrá que mejorar Por todo de paz Me acepto, me da igual He ganado una batalla y mejor Mejor para mí Vale, bien Esto se habrá que tomar Más movimiento, está mejor Esto habrá que reconstruir Y aquí, hacer una No, mejor un juego público Hay que mejorar la felicidad en la población Caballería Y esto también Se recuperan 5 turnos Necesito más tropas Baila Baila Me arrebatan estos territorios Yo no puedo, pero bueno Ya recuperaré Cuando conquiste esta ciudad Mejor Vente para acá Me queda poco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, haré un Adalive. Ya tengo uno. No decodes requieren doble men. Ready for battle. No. I live to serve the mighty God. Ready for all... ... 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 vamos a pedir que me pague esperemos porque así nos dará más pasta y 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 la tuba conquistada y 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 vale bien, 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 bien nuestros hombres están viniendo abajo una de nuestras unidades ha perdido el control y y y y y y y y una de nuestras unidades se ha quedado sin munición están atacando a nuestro general a y y y y y y y Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡Una de nuestras unidades ha perdido el control! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición! ¡Suscríbete! ¡Cavalry! ¡Aquaiting order! ¡Cavalry! ¡Estoy preparados! ¡Estoy preparados para nosotros! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, así... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Podía conquistar esto, pero no. A ver... No lo sé, empezar una carrera contra ellos será difícil. A ver cuántas tropas tiene este. Pensar es difícil. Está bien, traicionaré. Para asegurar África es mejor. Cuidado. ¿De dónde viene ese ejército? ¿Romano? ¡Qué ejército tan completo! Un saludo. No sé, campo abierto, no me gusta Quiero defenderme Pero no quieren atacar ¿Qué, tienen algo para setearme o qué? Deberían, pero no quiero esperar tanto Viene un ejército, un aliado, a ver si me va a ayudar o no ¿Más romanos? Me han conquistado, Cartúa A ver si, por acuerdo ¡Suscríbete! 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 Cuando me recupere, comprobaré si puedo atacar a Numancia. No se le grie, ¡Suscríbete! 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 Aceptamos la PAPO que necesitamos un período de tregua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vienen refuerzos enemigos! ¡Qué guapos están! ¡Listos para combatir! ¡Mustia! ¡Demasiado lejos! ¡Mustia! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Están atacando a nuestro general! ¡Una de nuestras unidades ha perdido el control! ¡Nuestros hombres están viniendo abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Suscríbete al canal! ¡Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a recomponer muy deprisa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No podemos pasar aquí! ¡Bien! ¡No mancias mías! ¡Suscríbete! ¡Por fin! ¡Ya me encargo yo! ¡Por fin hay paz! ¡Voy a controlar Numancia! ¡Para ir directamente a Cartoba! ¿Y ahora qué? Tengo que controlar las amenazas por aquí Vale, este... Esto ahora hay que quitar ... ... ... ... ... ... ... ... Hay enemigos pero se están moviendo ... 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 destruido ¡Gracias! 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 Hacia acá Y luego volver Porque es duro, la barca tiene que proteger Cartago Y Cartago no va Ese es el objetivo Que tiene Un mago barca Irá con Aníbal Pero tenemos que eliminar A los Turtetaneros primero Para unificar Turtetania Después unificar Divisosa Y Torretum Y nos marcharemos hacia el norte Hacia Ampurias Tiene pinta de De Seleucida Y creo Bueno, lo dejaremos por hoy Que me encuentro un poco cansado Así que Mételo buen pedazo de like Comenta lo que te ha parecido en la caja de comentarios Y suscribiros por si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Hasta luego Y nos vemos en la próxima Si